Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Y yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene y se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Es demasiado traicionera Y como ella viene y como ya viene y se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y a desaparezca Yo aún no aprendió la manera No hay manera de que desaparezca Es mal amante la vida Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Es demasiado traicionera Y como ya viene y se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar What a show Give it up for La Fana Lo que pasó A ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene y se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita Hasta su ambición en el pecho afilada Es la peor Es mal amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y a desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera Que desaparezca Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar What a show Give it up for la fama Yo nunca le confiaré Yo nunca le confiaré You Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé En algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya vienes se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladitas Puñaladitas Da su ambición En el pecho afilada Es la peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene Se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ella desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene Se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar Cuando lo que pasó No me la voy a casar ¿O quién me lo inventó? Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que él hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya vienes se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita Hasta su ambición En el pecho afilada Es lo peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya vienes se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera ya de esa pareja Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya vienes se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar What a show Give it up for la fama Lo que pasó A ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya vienes se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita Hasta su ambición En el pecho afilada Es lo peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya vienes se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ella desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya vienes se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar Yo nunca le confiaré A ti te lo cuento, no creas que no dolió O que me lo inventó, así es que se dio Yo tenía mi bebé, era algo bien especial Pero me obsesioné con algo que hacía mal Miles de canciones en mi mente, y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada Es mala amante la fama, y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera, y como ya viene, se te va Sabe que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar Lo que pasó, me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar, la sangre le hierve Siempre quiere más, puñaladita Hasta su ambición en el pecho afilada, es lo peor Es mala amante la fama, y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera, y como ya viene, se me va Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ella desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama, y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera, y como ya viene, se te va Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar What a show! Give it up for la fama! ¡Gracias por ver el video! Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama, y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera, y como ya viene, se te va Sabe que será celosa Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Lo que pasó, me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalas, puñaladitas Da su ambición en el pecho afilada Es la peor Es mala amante la fama, y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera, y como ya viene, se me va Yo sé que será celosa Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y a desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama, y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera, y como ya viene, se te va Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar What a show, give it up for la fama Lo que pasó A ti te lo cuento No creas que no dolió ¿O quién me lo inventó? ¿O quién me lo inventó? Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Es mala amante la fama, y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera, y como ya viene, se te va Sabe que será celosa Sabe que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladitas Da su ambición en el pecho afilada Es lo peor Es mala amante la fama, y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera, y como ya viene Se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y a desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama, y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera, y como ya viene Se te va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar Que show Give it up for la fama と No hay manera que eso Que Dios Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Y yo como si nada Es mal amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladitas Da su ambición en el pecho afilada Es lo peor Es mal amante la fama Y no va a quererme De verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene Se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero durmo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera Y a desaparezca Yo aún no aprendí O la manera No hay manera No hay manera Que desaparezca No hay manera Que desaparezca Es demasiado traicionera Y como ella viene Se te va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero durmo con ella Pero nunca me la voy a casar ¿Qué es un show? ¡Dale a la fama! Lo que pasó A ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Se te va Sabe que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le confiar La sangre le hierve Es malosa Yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y a desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Es demasiado traicionera Y como ya viene Se te va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella Pero nunca me la voy a casar What a show Give it up for la fama Gracias Lo que pasó A ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que sé yo Yo tenía mi bebé Era algo bien especial No quería odiar Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Se te va Sabe que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita Hasta su ambición En el pecho afilada Es la peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene Se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión Se me fuera Se me fuera Ella desaparezca Yo aún no aprendí O la manera No hay manera Que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene Y como ya viene Se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar What a show! Give it up por la fama! Pero nunca me lo confiaré Que una persona No hay manera No hay manera No hay manera Pero no hay manera Que la fama No hay manera Pero no hay manera Que la fama Esa es una canción De la fama Lo que sea Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladitas Puñaladitas Da su ambición en el pecho afilada Es lo peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene Y como ella viene se me va Yo sé que será celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ella desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar What a show! Give it up for la fama! Lo que pasó A ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene se te va Sabe que serás celosa Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladitas Da su ambición En el pecho afilada Es lo peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ella desaparezca Yo aún no aprendí O la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar What a show! Give it up for la fama! Lo que pasó A ti te lo cuento No creas que no lo dio Lo que pasó O que él me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que a él le hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalaita Hasta su ambición En el pecho afilada Es lo peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ella viene se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ella desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya viene se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar What a show! Give it up for la fama! Te voy a pasar La gente la va a perder Todo arreglo Lo que le ocurrió Lo que lo ha pasado Pero me lo dije A ti te lo cuento, no creas que no dolió O que me lo inventó, así es que se dio Yo tenía mi bebé, era algo bien especial Pero me obsesioné con algo que hacía amar Miles de canciones en mi mente, y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada Es mala amante la fama, y no va a quererte de verdad Es demasiado traicioné, y como ya viene, se te va Sabe que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar Lo que pasó, me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita, hasta su ambición en el pecho afilada Es mala amante la fama, y no va a quererme de verdad Es demasiado traicioné, y como ya viene, se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella, pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ella desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama, y no va a quererte de verdad Es demasiado traicioné, y como ya viene, se te va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella, pero nunca me la voy a casar Lo que pasó A ti te lo cuento, no creas que no dolió O que me lo inventó, así es que se dio Yo tenía mi bebé, era algo bien especial Pero me obsesioné con algo que hacía mal Miles de canciones en mi mente, y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada Es mala amante la fama, y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera, y como ya viene, se te va Sabe que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar Lo que pasó, me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñalaita, hasta su ambición en el pecho afilada Es la peor Es mala amante la fama, y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera, y como ya viene, se me va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella, pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera, ya desaparezca Yo aún no aprendí, yo la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama, y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera, y como ya viene, se te va Yo sé que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella, pero nunca me la voy a casar ¡Qué show! ¡Give it up por la fama! Lo que pasó Lo que pasó, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que algo hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama, y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera, y como ya viene, se te va Sabe que serás celosa, yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar Lo que pasó, me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladitas, puñaladitas Puñaladitas, da su ambición en el pecho afilada Es lo peor Es mala amante la fama, y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera, y como ya viene, se me va Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella, pero nunca me la voy a casar No hay manera de que esta obsesión se me fuera Se me fuera y ella desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera que desaparezca Es mala amante la fama, y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera, y como ya viene, se te va Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré Si quiero duerme con ella, pero nunca me la voy a casar ¡Qué show! ¡Give it up por la fama! ¡Gracias! ¡Gracias!